Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Aguirre y me da muchísimo gusto poderlos saludar. Hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante. Seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de la lipo, liposucción, que es un procedimiento en el cual se retira el exceso de grasa en ciertas zonas del cuerpo. Pero, ¿han escuchado hablar acerca de la lipomarcación abdominal? Ah, pues de esto precisamente vamos a platicar el día de hoy. Y para que se vayan interesando más, les voy a mostrar una imagen. Vean. Estamos hablando que es como se dice en México, coloquialmente, tener el abdomen con cuadritos o de lavadero. Aquí podemos ver de un lado el antes y el después. ¿Y cómo se logra esto? Con un procedimiento quirúrgico muy sencillo, del cual nos va a platicar precisamente el máster en cirugía estética, el doctor Emanuel Carvajal Tellez, a quien yo saludo. Le agradezco mucho esta entrevista. Al contrario. Y pues, gracias por abrirnos las puertas de tu consultorio. Y vamos a entrar en el tema, ¿te parece bien? Claro que sí. Emanuel, ¿qué es precisamente la lipomarcación abdominal? Bueno, la lipomarcación abdominal es una cirugía mínimamente invasiva en la cual, por medio de una cánula, se extrae la grasa localizada en el área del abdomen. Y bueno, ya sea hombre o mujer, en el hombre normalmente buscan ese six-pack, los cuadritos. Y en la mujer es un poquito diferente, pero también lo usan una figura totalmente atlética, súper bonita y súper escultural. Y lo más interesante es que, obviamente, sin matarnos de hambre, sin matarnos en el gimnasio, porque precisamente es por medio de un procedimiento quirúrgico. Exactamente. Entonces, como dijiste, no es el mismo marcaje para un hombre que una mujer. No, se realiza extrayendo la grasa, como mencioné, y por medio de la cánula, marcamos, dependiendo cada paciente, lo que nos pida. En el hombre se marcan seis o cuatro músculos abdominales, y en la mujer únicamente se marcan las líneas laterales y la línea de alba, que es la línea central del abdomen. Les voy a mostrar una imagen de un hombre. Chequen nada más la diferencia, por favor. Es impresionante, parecería que va todos los días al gimnasio. Ahora, dime una cosa. ¿Quiénes son candidatos o quiénes se pueden llevar a cabo a practicar esta cirugía? Claro, los pacientes indicados realmente para este tipo de cirugía son los pacientes que van al gimnasio, que les gusta alimentarse bien, pero que por alguna situación no llegan a marcar el abdomen como ellos realmente quisieran. Gente que realmente no tiene como una mala calidad de vida, y principalmente que les guste cuidarse y que tienen grasa localizada, no sobrepeso. Ah, ok, porque para la gente que tiene sobrepeso, primero tienen que reducir un poquito, y después ya podrían entonces ser candidatos. Claro, para darles resultados mejores y más satisfactorios. Ahora, ¿qué tan complicadas toda esta, bueno, todo este proceso, o la cirugía, por ejemplo, requiere de una anestesia local, general, es ambulatoria? Se combina. Primero infiltramos lo que viene siendo una anestesia local, para que el paciente se pueda ir a casa inmediatamente terminando la cirugía, sin ningún tipo de dolor, y al mismo tiempo, bueno, platicando con la paciente lo que sea más adecuado, se puede hacer por medio de un bloqueo o anestesia general. ¿O sea que esto quiere decir que prácticamente la gente puede recuperar su vida, pues, normal? Efectivamente, exactamente, es una cirugía ambulatoria en la cual, terminando el proceso como lo manejé anteriormente, se van a casa y se pueden recorporar a sus actividades normales. ¿Y cuáles son los cuidados que se deben tener o que debemos hacer? Una, para llevar a cabo una recuperación excelente, y dos, para mantener también el efecto, pues, de esta cirugía. Ok, primero que nada, venir a sus citas posquirúrgicas, hacerse unos drenajes linfáticos, que son unos tratamientos específicos, para drenar todo el líquido que queda, y evitar complicaciones, como el seroma, y, bueno, posteriormente, valorándola, después de dos o tres semanas, se deja una faja especial, inclusive trae algo para seguir marcando el abdomen, dieta y ejercicio, son fundamentales para los resultados permanentes. Fíjate que ahorita que mencionas esta faja, muchas veces cuando nos vamos a someter a algún procedimiento quirúrgico, y nos dicen, tienes que usar una faja, nos imaginamos esas fajas rígidas, tiesas, que se marcan mucho debajo de la ropa, pero no, ahora existen unas maravillosas, que ni notas debajo de la ropa, ¿no? Claro, por supuesto, son unas fajas que se ajustan totalmente al cuerpo, entonces no son muy notorias, y al mismo tiempo estamos reduciendo la parte de la inflamación posquirúrgica. Ok, les voy a enseñar otra foto, esta también es de un hombre, vean nada más la diferencia. En este caso también vemos excelentes resultados, él era bastante delgado, pero en la otra foto ya vemos como si realmente se la pasara en el gimnasio, como decimos aquí, con cuadritos. Six pack. Six pack. Y bueno, dime una cosa, ¿cuánto tiempo nos dura este efecto o va a ser permanente, y en cuánto tiempo también vemos ya como los resultados finales? Ok, al terminar el procedimiento el paciente queda con el marcaje, posteriormente dentro de unos días empieza el proceso de inflamación, para eso son también los drenajes linfáticos, y alrededor de unos tres, cuatro meses se ven unos resultados bastante buenos, el procedimiento final es hasta el año, con dieta y ejercicio el resultado aumenta más en cuanto al resultado final. Uy, guau, es increíble. Pues bueno, aquí también tenemos otra imagen, pero esta es de una mujer. Ay, no, no, voy a ver la diferencia, vean la diferencia. Es impresionante, porque aquí la verdad es que la persona se ve con un poquito más, pues como de grasita, ¿no? Y en este caso, pues ya vemos unos resultados óptimos, con una cintura muy definida, y el abdomen, pues como decimos, de cuadritos o de lavadero. Exactamente, muy atlético. Muy atlético. Pues, ¿alguna cosa que quisieras agregar? Algún, no sé, pues algún comentario, algún consejo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente previamente cuando se va a someter a este tipo de procedimiento quirúrgico? Claro, que siempre acuerden con médicos certificados, que siempre estén dentro del registro de la Dirección General de Profesiones, donde podemos checar las cédulas, tanto de la especialidad, de la maestría, o de cualquier tipo de diplomado que tengan. Siempre es muy importante que estén con médicos avalados, y que se realice todo esto en quirófanos, con toda la higiene que debe de tener. Claro que sí. Y bueno, para toda la gente que quiera tener alguna valoración, a lo mejor consultarte más dudas, en dónde se puede comunicar contigo, o dónde te pueden localizar. Por supuesto, me pueden escribir o llamar por teléfono al 55-59-89-8618, es mi celular personal, y bueno, pueden llamar también a la clínica al 53-98-7815. Ok, estamos hablando de que estos teléfonos son de la ciudad o Estado de México, entonces si ustedes viven en el interior de la República Mexicana o en otro país, lo que tienen que hacer es, pues obviamente, marcar la correspondiente LADA. Así es que ya lo saben, algún comentario, duda, sugerencia, por favor no lo duden, aquí los estaremos esperando. Ya saben cómo comunicarse también con el doctor Emanuel Carvajal Tellez. Y pues bueno, también si ustedes me quieren visitar en mis páginas y en mis redes sociales, ya lo saben, mi página oficial es www.sandraguirre.com y también me pueden encontrar en YouTube como Sandra Aguirre. Así que ya lo saben, www.sandraguirre.com y Sandra Aguirre en YouTube. Nos vemos en la próxima cápsula. Les mando muchos besitos. Suscríbanse, síganme y denle like. No lo olviden. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a mí.